En la Universidad de Ciencias y Humanidades, la carrera de contabilidad forma profesionales con sólidos conocimientos académicos orientados al ámbito empresarial. Prepara a los estudiantes para que se desempeñen competitivamente dentro de las entidades, tanto públicas como privadas, pero ya a nivel gerencial. La mención en finanzas le da a nuestros estudiantes la capacidad de poder proponer a la empresa donde se encuentran elaborando diversas alternativas de solución ante los problemas financieros que soliciten.